¡Ah! ¡Sugir! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Ah! ¡Ya me va a aparecer! ¡Jajaja! ¿Viste? ¿Pudiste tres días para decirme un nombre? ¡El mío! ¡Se va a quedar un viaje! ¡Sugir! ¡¿Por qué me detengo un miedo?! ¡¡¡MORTE MIGO! ¡Sagüen! ¡Sugir! ¡Eba! ¡Pres! ¡Me abre! ¡¿Qué? 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 ¡Eba! ¡¿Qué? 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 ¡Sí! ¡¿Qué? ¡¿Qué? Si me dices se aprende el nombre señor? ¿No? ¿Este no? ¿Andrés? ¡No es él! ¡Eeey! ¡¿Va? Abraham! ¡Vénganse, vénanse! ¡Y bueno! No dan vuestra rana y hacernos en el juego Necesitamos aprendernos los nombres de todos ¿Qué importa sin los nombres? este juego se llama pues en su momento ¿qué dice? ¿le tiene? ya está ya la muestra ¿quieres dar la atención? ¿por qué no te hablas? no te voy a explicar el nombre que diga es que empieza ella tiene que pegarle antes de que el otro le da otro nombre pega, hace el cambio de posición en este caso hubiera perdido tendrías que pasar una prueba para que vayan viendo la respuesta ¡ponte vivo! ¿sabes qué eres? si tienes que hacer nada tienes que hacer nada tienes que decir no que sea alguien vete ¿vivo? ¡ponte vivo! Andrés así era ¡ponte vivo! ¡ponte vivo! ¡amilio! ¡ah! ¡no te terminis! no se puede Emilio ¡ponte vivo! 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 ¡Suscríbete al canal!